Hola mis chismositos, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo video Drama en la comunidad de la belleza y oh my god A los tiempos un drama de la comunidad anglo por aquí, por esta casa chismosera Pero este en particular me llamó mucho la atención y se estuvo como discutiendo, debatiendo o hablando sobre este tema en mi grupo de chisme y maquillaje Oigan, ¿saben qué? Ando como que no sé cómo acomodar esta blusita, etcétera, etcétera, no sé, pero ahí creo que se ve bonito Bueno, vamos a estar hablando de Kat Von D, ¿quién es Kat Von D? Kat Von D es, bueno, es una tatuadora que en su momento fue creadora de contenido Que en su momento fue dueña de una marca de maquillaje que llevaba el mismo nombre de ella que es Kat Von D Esta marca hoy en día se llama KVD Vegan Beauty, creo que se llama, no sé, le he perdido un poco el paso a esta marca de maquillaje Porque sinceramente al no estar Kat Von D, siento como que fue perdiendo un poquito su esencia Aunque creo que ha sacado uno que otro producto por ahí que está interesante Pero para mí, pues, no sé, ya no es lo mismo sin Kat Von D Kat Von D también es muy conocida en esta casa chismosera por su eterna rivalidad con Jefferson estrella O sea, ellos eran best friends forever y de un momento a otro ella lo traicionó, él la traicionó, etcétera, etcétera, etcétera Yo creo que les hice un video de eso hace muchos años, si encuentro el video pues se los estaré dejando aquí en la caja de descripción Pero bueno, por eso pues también mucha gente lo conoce Uno de los escándalos más grandes de Kat Von D es que ella se declaró ser una antivacuna Ya ustedes saben, o sea, antivacunas a todo lo que da y eso es un tema que a muchas personas no molesta Porque no vivimos en los siglos pasados como para decir no confío en las vacunas Cuando sabemos que por la falta de vacunas hace muchos años muchas enfermedades se llevaron cientos y miles y miles de personas Pues perdieron la vida por la falta de vacunas porque todavía no había los recursos, etcétera, etcétera Ella también se ha visto envuelta en escándalos racistas, que como por ejemplo alguien que está en contra de los judíos, etcétera, etcétera Pero ella siempre se ha defendido de ese punto diciendo que no lo es y que pues ahí está la cosa Algo que también llamó mucho la atención de parte de ella y que estuvo en el ojo del huracán fue su tan gótica boda O sea, una boda bastante gótica, ella vestida totalmente de rojo, simbología bastante diferente, los invitados todos de negro Y desde ahí se vino el rumor de que ella era adoradora del chamuco Creo que hay una religión, si encuentro nombres les aparece en pantalla Y así, entonces estos fue rumores que se dieron después de la boda de ella Yo no vi nada que sea del chamuco, yo simplemente vi, yo creo de haber hecho un vídeo al respecto Que simplemente vi arte, para mí ella es una persona que le gusta la moda gótica, la moda dark Creo es rockera o el esposo de rockero Pero nunca la vi a ella siendo satánica Aunque pues a veces la simbología pues deja mucho que desear y yo lo comprendo, yo lo entiendo Pero ella es simplemente alguien que le gusta la moda dark Digo yo, no puedo estar equivocada Y bueno, yo creo que a ella le llamaba mucho la atención todo lo que es el esoterismo, que el tarot Y todo esto sea lo que es válido Yo no sé por qué a veces la gente piensa que las personas que le gustan los wiccas O que tienen este tipo de religión, lo asocian que son malas personas cuando está muy lejos de la realidad Incluso Calvin D es una gran defensora de los animales Por eso su marca era 100% vegana Incluso ella es una persona vegana Entonces no es una mala persona como mucha gente lo quería hacer ver Por esta inclinación a lo que le gusta el tarot y todo esto Bueno, y lo que les voy a decir ahorita Me acabo de enterar y justamente por mi grupo de Chimi Maquillaje Es que ella en julio o junio del 2022 Estuvo haciendo un post que es este Donde ella estaba deshaciéndose de algunos libros Vamos a leer lo que dice ese post Dice, no sé si alguno de ustedes ha estado pasando por cambios en su vida en este momento Pero en los últimos años he llegado a algunas realizaciones bastante significativas Muchos de ellos giran en torno al hecho de que tengo muchas cosas mal en mi pasado Hoy revisé toda mi biblioteca y tiré libros que simplemente no coinciden con quién soy y quién quiero ser Siempre he encontrado belleza en lo macabro Pero en este punto solo tenía que preguntarme ¿Cuál es mi relación con este contenido? Y la verdad es que no quiero invitar a ninguna de estas cosas a la vida de nuestra familia Incluso si viene disfrazada de hermosas cubiertas recogiendo polvo en mis estantes De ninguna manera esta publicación está diseñada para menosprecer a nadie si te gusta esto Porque creo que todos estamos en nuestro propio viaje y los amo a todos Independientemente de donde puedan estar Pero ahora mismo nunca ha sido más claro para mí que hay una batalla espiritual teniendo lugar Y quiero rodearme a mí mismo y a mi familia con amor y luz Dicho esto quiero enviar amor extra a todos allá afuera Y espero que a través de alguno de estos tiempos difíciles También estén haciendo cambios significativos en su vida Gracias por escuchar Y ella en este post estaba votando algunos libros Que bueno hablan sobre el tarot, sobre las brujas y cosas así Porque les digo yo siento que Kat Von D era muy inclinado a este lado oscuro Que no necesariamente tiene que ser un lado negativo Y bueno porque estamos tocando este tema Y es que el día de ayer Kat Von D estuvo compartiendo en sus redes sociales En Instagram para ser exacto Que ella acaba de bautizarse Y por lo que veo está siendo bautizada a la religión cristiana Y por lo que veo está siendo bautizada a la religión cristiana Y bueno hay ustedes Si ustedes vieron el video no sé si la haya tenido que cambiar de música Porque ustedes saben el copyright Y vamos a estar leyendo Me pongo los lentes que combinan con mi maquillaje Algunos de los comentarios Alguien le dice Soy un ex modelo de playboy y bailarín exótico Que incursionó en el satanismo, brujería y vudú Renuncié completamente a mi antiguo estilo de vida hace más de un año Y desde entonces he estado envuelto completamente a la fe La vida que lleve abrió puertas al demoníaco Que no sabía que había abierto Las fuerzas del inframundo pueden influir en su voluntad y tu cuerpo Pero a nadie se le roba una segunda oportunidad Dios hace todas las cosas nuevas Dice no hay nada más alto que el nombre de Jesús Nada más puro, nada más santo, nada más digno de nuestra adoración Alguien dice otro que el infierno perdió otra persona Dice bienvenida hermana No se ve esa vieja forma tan miserable y tenue Ahora he estado ahí Su propio esposo le dice Te amo mucho mi esposa hermosa Cada día me sigues inspirando Quiero casarme contigo una y otra vez Todo el cielo se regocija Eres y siempre has sido plenamente amado Y vista plenamente Y el último comentario que les voy a estar leyendo Dice acabo de empezar mi camino con Jesús Hace seis meses Me bautizaron hace tres semanas Estaba tan cómodo en la oscuridad Que no apreciaba la belleza en la luz Alabanza sea Alabado sea Jesucristo Y bueno así fueron muchos comentarios Como también nos faltaron los comentarios negativos Criticando ahora su cambio de fe y todo esto Y yo sinceramente no veo que esto sea un tema Como para dejarle comentarios negativos Porque cada quien es libre de decidir Este en su religión Su feo o la manera que lleva su fe Mucha gente la critica Ahora te cambias de un momento a otro Yo veo que ella no ha cambiado su estilo dark Fui a ver alguna de sus fotos Fui a ver alguna de sus historias Y sigo viendo la misma Kat Von D Con ese estilo dark Con ese estilo rockero Pero a diferencia es que ahora ha cambiado su fe De una manera que siento que es una forma positiva Y a la vez bastante bonita Yo al momento no me considero de ninguna religión Soy más inclinada a lo católico Que a cualquier otra religión Ustedes saben por qué Saben mi historia de vida Pero siento que cuando una persona empieza con una fe No tiene nada negativo Sino más bien algo bonito Y que incluso algo de aplaudir Independientemente de las cosas negativas Que todas Absolutamente todas las religiones la tienen Y no por la religión en sí Sino por las personas que están a veces dentro Que manchan la religión Creo que está muy bien Yo no le veo nada malo Yo lo veo bastante bonito Que ella ha cambiado su esencia Vamos a decir que sí y no Sí porque ya no le gusta todo este tipo de cosas Y no porque sigue siendo la misma rockera Pero con una fe diferente Y si esta fe no mancha a nadie Y si esta fe la hace feliz a ella Y está feliz con su familia ¿Por qué no? Además que ella viene de una cultura latina Y yo no, los latinos La verdad que tenemos muy arraigados Ser creyentes en Dios Entonces no sé Yo creo que ya aquí va a depender de cada quien Para mí en lo personal No le veo nada Absolutamente nada Criticable Vivimos en pleno 2023 Free speech Free religion Y esto no tiene nada de malo Ahora En cuanto Les digo Yo no tengo nada en contra con este tipo de religiones Que son Que los satánicos Que no sé qué No sé cuánto Pero a veces sí puede ser que encuentres Como que un lado oscuro ahí Que a la larga no te vas a sentir identificado Y está bien Muy bien Querer cambiar Si no te sientes cómodo Y si eso ya no hace un match contigo Yo creo que estamos tan tan acostumbrados A ver lo negativo de las personas A ver cómo cancelan Al de aquí por hacer una estupidez Al de acá por decir algo Porque cuando vemos algo que es realmente positivo Nos sorprendemos Y queremos verle lo negativo Cual la vaina pues no va por ahí Pero bueno Hasta aquí este video Que se me hizo un tema interesante Quiero saber sus opiniones Como siempre aquí abajito Todas respetuosas De chismosos Pero con respeto Para estar conversando Si les gusta este video Delito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma yo me doy a conocer Y esta comunidad de mis consentidos Y chismositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando Redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre del canal Pues Marija Comán No te vayas a olvidar De suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y no olvidarte Que no hay mejor forma De escuchar el drama Y la información Si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos Y mis consentidos